¿Puedes comprar un arma de fuego en los Estados Unidos sin ser ciudadano o residente? Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición. Y sí, esa es una de las tantas preguntas que me han estado haciendo en estos días, y una de ellas era esa, y se refería incluso a los turistas también, incluso me preguntaban que si en este caso los turistas podían también adquirir un arma de fuego o incluso portarla. Ok, déjeme darle el número una vez más, ok, el número es el 239-234-0835. A todas aquellas personas que quieran certificarse, ok, personas locales aquí de Naples, que hay Coral y High y barrios adyacentes, como digo yo, ¿no? Pues pueden contactarme, mandarme un mensaje por el 239-234-0835 y en algún momento le devolveré su mensaje o incluso por ahí lo llamo. Ok, ya les digo, esto es una de las preguntas que me han estado haciendo en lo personal que me han escrito por OyeMario.com, que muchas personas se comunican por ahí, por Instagram, por Facebook, y me hacen este tipo de preguntas. Y muchas personas, especialmente con el alto nivel de criminalidad que hay en los Estados Unidos y especialmente en la Florida, hay muchos floridanos, ok, colegas que me han escrito, me han dicho, Mario, ¿qué tal yo me puedo comprar un arma de fuego sin ser ciudadano o residente? Y ahí es donde voy. Tanto para cualquier extranjero, cualquier extranjero, porque no específicamente esto fue un muchacho cubano que me escribió de Miami y me dijo que él había entrado por la frontera con un I-94. Ok, todas aquellas personas que tengan un I-94 pueden ir perfectamente a una armería y adquirir un arma de fuego. Sí, sí pueden hacerlo. Con el I-94, que es el registro para cualquier extranjero que entre por la frontera y le den el I-94, sí puede adquirir un arma de fuego. Lo otro que yo les sugiero es que si por ahí no quieres certificarte para obtener una licencia, por lo menos al menos ves con un instructor de arma de fuego para que te entrene y te enseñe a manejar de una forma segura, de una forma apropiada un arma de fuego, ok. Eso es extremadamente importante, no por el hecho de que tal vez hace 20 años atrás estuviste en el ejército o cosas así, por ahí como muchos me han dicho y dicen, no, no, yo disparé con una Macaró cuando estaba en el ejército. Bueno, ¿qué les puedo decir? Eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Las armas han cambiado, las armas son nuevas, ustedes darán cuenta aquellos que no la tengan y tal vez por este medio otros tantos hayan visto la infinidad de armas de fuego que hay y la calidad que tienen. Entonces, no es solamente comprarte un arma de fuego, es el entrenamiento que tengas con ella. Yo entiendo que todo el mundo se siente más protegido, ok, al tener un arma de fuego, especialmente ahora que estamos viendo, y esto es una de las cosas que me dijo, estos lunáticos que con cuchillos por cualquier cosa tienen ese nivel de testosterona tan alto, sacan un cuchillo y le caen a apuñalar a cualquiera, y eso es lo que estamos viendo incluso en las redes sociales y en las noticias, y eso está pasando en el mundo entero, ok, pero especialmente en los Estados Unidos, y eso es lo que le preocupa a muchos amigos y en especial este. Me dijo, yo pasé por la frontera legalmente, yo tengo mi I-24, ¿yo puedo adquirir un arma de fuego? Sí, aquí en la Florida, porque él es floridano, no sé en otros Estados cómo funcione, pero pienso que debe ser igual, ok, porque eso es un registro, ya como extranjero que tú entraste a este país y te dan esa identificación que le llaman I-94, y con eso puedes ir a la alarmería y comprarte un arma de fuego. La puedo portar en la Florida y tal vez en otros Estados donde exista el Constitutional Carry, no sé en la parte abierta, pero en la parte oculta tal vez lo puedes hacer. Aquí en la Florida sí te digo que sí, sí puedes portar tu arma de fuego, legalmente vas y te la compras en la alarmería, ya vuelvo y te repito. Me imagino que ya para ese tiempo tengas tu licencia de manejar, ok, aparte del I-24 y alguna otra documentación que te pudieran pedir, como en este caso Social Security, que yo pienso que para ese tiempo ya lo tenga, dependencia de la tramitación, de cómo vayan tu tramitación legal en este país para obtener una residencia. Pero ya te digo, con el I-24 sí puedes ir a una alarmería. Aquí en la Florida, no sé en otro estado, y sí puedes adquirir un arma de fuego. Incluso la puedes portar, pero, y ahí viene el pero, pero, ustedes dirán, pero qué, que al menos tengas una preparación que te instruya, ok, que no cargues un arma sin un hoster o una funda, que no cargues un arma, bueno, no vas a cargar un arma con una bala en el directo, como le decimos nosotros, o en la recámara, porque precisamente por falta de entrenamiento te va a dar miedo y te va a proyectar en la recámara, y en especial no te lo subieron, que jamás lo hagas si no tienes un hoster, una funda, y especialmente aquellas que son sólidas, que son incluso más seguras aún todavía. Que portes tu arma de una forma discreta, aunque en la Florida, y esto va con los floridanos, porque este muchacho de la Florida, es de Miami, lleva tu arma de una forma discreta, vístete, ven, apropiadamente para que puedas llevar tu arma de fuego, que no se note, la intención es que no se note. En la Florida no es ilegal que se marque que hay un arma de fuego, no es ilegal, pero tú no quieres que nadie allá afuera sepa que tú tienes un arma de fuego. Entonces, yo lo que te sugiero es que te vistas de una forma apropiada, para que puedas cargar de una forma segura tu arma de fuego. Y en el entrenamiento, una vez más, vuelvo y le repito, no dejen de hacerlo. Pero, búsquense, de verdad, créame, búsquense un instructor de arma de fuego, que en Miami hay muchos, en cualquier armería, te vas a encontrar que te pueden ayudar, en las mismas armerías donde compres tu arma de fuego, y por ahí le puedes preguntar al vendedor que si tiene algún instructor de arma de fuego, que te pudiera recomendar. E incluso, muchas veces, de los vendedores en las armerías, son instructores de arma de fuego, certificados por el NREI, ¿ok? Y entonces ya pudiera salir con una certificación, o por lo menos, al menos con un entrenamiento, que te enseñe, que te enseñe. Porque los vendedores no acostumbran a eso. No lo hacen, no tienen por qué hacerlo, creo yo. No sé, yo si fuera a vender un arma de fuego, yo enseñaría a la persona que le vendía el arma de fuego, al menos cómo desarmarla para que la pueda limpiar. Entonces, chequéate eso con la persona que te vende el arma, que al menos te enseñe cómo desarmarla, y por ahí tal vez pases atrás, si es que existe un campo de tiro dentro de la armería, y pases ahí, hagas algunos disparos, te enseñe cómo agarrar apropiadamente un arma de fuego, que te enseñe a disparar con una mano, que te enseñe a disparar con dos, y aunque no necesariamente sea una certificación, al menos tengas idea y te dé un entrenamiento básico, es extremadamente importante. Un entrenamiento básico para que puedas manejar de una forma correcta tu arma de fuego, que respete las reglas de seguridad, que es extremadamente importante. Así que, una vez más, teniendo un I-94 a todas aquellas personas que han pasado por la frontera, no tiene que ser un cubano, cualquier nacionalidad, cualquier persona que tenga un I-94, aquí en la Florida, definitivamente que puedes adquirir un arma de fuego, y déjamelo saber en tus comentarios si eres de otro estado, y eso se aplica en otro estado. Pero en el caso de la Florida, con un I-94, te puedes comprar un arma de fuego, e incluso puedes portar tu arma de fuego de forma oculta, no se olviden de eso, de forma oculta. Así que, comparte esto, comparte este video en las redes sociales, compártelo con tus amigos, que estén incluso en esta misma circunstancia o condición, para que a todos les llegue esta información. Una vez más, les doy las gracias por darle un like, por suscribirte al canal si está de pasada, que Dios me los cuide, y que Dios me los bendiga, y como siempre, nos vemos en el próximo. Gracias. Bye. Bye.